Tato, Tato, Tato ¿Qué es lo que es Tato? Tato, Tato, Tato ¡Es mi chun que llego! Chuli, chuli Pa' lo viejo y pa' la juventud Ching, chum, say it again Ching, chum, chum Si al volar garabía la fiesta se enciende Si al volar garabía la fiesta se enciende Que acaba de llegar el GQ del merengue Acaba de llegar el GQ del merengue Llegué con algo nuevo pa' lo viejo y pa' la juventud Llegué con algo nuevo pa' lo viejo y pa' la juventud Y ahora yo no sé qué van a hacer Porque estas se quieren ayer Que yo no sé qué van a hacer Porque estas se quieren ayer Algo nuevo, algo nuevo Pa' lo viejo y pa' la juventud Algo nuevo, algo nuevo Pa' lo viejo y pa' la juventud Tato, 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 Tato Y Taca Chesonó, Tajemi lo siguió Tato era el que faltaba y él se lo traigo yo Taca Chesonó, Tajemi lo siguió Tato era el que faltaba y él se lo traigo yo Y es que Tato Tato, Tato, Tato Sigue Tato Tato, Tato, Tato Un dicho popular, una frase del pueblo Se le dice Tato Algo que está bueno y la bebita Tato, Tato, Tato Tato, Tato, Tato Esto es tónica iluminante Así, así Pa' que goza y pa' que baile Oye Ni que a los tres Ni que a los tres Me lo llevé a usted Me lo llevé a usted A la gente le gustó Al tigueraje le encantó A la gente le gustó Al tigueraje le encantó Que saliera una cosa moderna Con swing, Tato Que saliera una cosa moderna Con swing, Tato Y Puerto Rico y Panamá Tato, Tato Miami, Nueva York Tato, Tato Mira Colombia y Venezuela Tato, Tato Chile y el Ecuador Tato, Tato Perú y la Argentina Tato, Tato Mira Santo Domingo Tato, Tato Y que Tato, y que Tato Tato, Tato Y que Tato, y que Tato No me agarren Que soy machito Tato, Tato Tato, Tato Mira los motocochos Tato, Tato Los tigueres de Jaira Tato, Tato Y mira Tato Y que Tato Tato, Tato Y que Tato, y que Tato Tato Tato, Tato Evita Tato, Tato Tato, Tato Tato, Tato Tato, Tato Yuli, Yuli Yuli, Yuli Pa' lo viejo y pa' la juventud G, G, G Say it again G, G ¡Gracias!